Cada momento que vivimos es un nuevo comienzo. 2022 ha sido un año repleto de esos momentos de evolución y crecimiento para reafirmar aún más nuestro compromiso con Canarias. Seguimos compartiendo contigo nuestra alma, esencia y valores y para celebrar casi cuatro décadas juntos, ahora somos Fundación Mafre Canarias. Una sociedad no puede prosperar en un mundo donde existe pobreza y desigualdad. En Fundación Mafre Canarias queremos ser parte activa de este cambio social tan necesario. Y con ese objetivo hemos destinado en los últimos 10 años más de 36 millones de euros al desarrollo de proyectos sociales, formativos, de prevención y divulgación y culturales en todo el archipiélago canario. Este esfuerzo ha hecho posible la puesta en marcha de proyectos como Juntos Somos Capaces y programas formativos como el Taller de Capacitación para el Empleo Verde, en el que aunamos esfuerzos con otras instituciones y empresas para promover la inclusión y la economía verde. Lo que necesitamos son proyectos que nos dan oportunidades para formar a las personas y para facilitarles el camino y el acceso hacia el mundo laboral. Desde nuestra plataforma colaborativa Experiencia Fundación Mafre Canarias apoyamos el proyecto Imagen y Mujer Positiva para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres. Un programa de intervención con víctimas de violencia de género y problemas de adicción diseñado para afrontar y visibilizar esta realidad. La mujer del futuro se prepara escuchándose primero a sí misma y después al resto. Trabajar en el presente para construir el futuro es otra de nuestras premisas fundamentales. Con esta finalidad incentivamos el emprendimiento y la innovación de un grupo de jóvenes palmeros con el programa para la aceleración de proyectos La Palma Activa, una alternativa para reactivar planes, generadores de empleo a través de la formación, el networking y estrategias de crowdfunding dando respuesta a las nuevas necesidades surgidas en la isla tras la erupción volcánica. Nuestro objetivo es primero hacer que todas y todos los residentes de La Palma participen de forma activa en el disfrute y la contemplación del cielo tan maravilloso que tenemos y segundo, hacer que ellos mismos se encarguen de transmitir su importancia y hacer que todos convirtamos a la isla en un punto de referencia internacional de astronomía que obligatoriamente se tenga que visitar. Con el programa Emplea Más 35, que en 2022 celebró su cuarta edición seguimos acompañando a las personas que buscan un nuevo comienzo en sus vidas ofreciéndoles la oportunidad de participar en una actividad formativa integral para potenciar sus competencias para el empleo y trabajando especialmente su empoderamiento. motivación y autoconfianza. Un objetivo que se ha visto cumplido y reflejado en la alentadora tasa de empleabilidad del 70% al finalizar el programa. Yo creo que el éxito nace del foco que tiene el programa en las personas. Para la Fundación, la educación no es solo preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Esto lo saben muy bien en el CEIP Agustín Millares Carló, de Puerto del Rosario, Fuerteventura. Un colegio que se ha convertido en un referente en nuestras islas por su carácter innovador y su espíritu inclusivo. Este es uno de los centros donde llevamos nuestro taller Azul Marina, una actividad didáctica y educativa gratuita para los colegios de nuestras islas que promueve el conocimiento de la economía azul y el potencial de nuestros mares a través de la teatralización. La economía azul se materializa como uno de los sectores fundamentales para el desarrollo sostenible y la conservación ecológica de nuestro entorno, de nuestros mares y de nuestra sociedad, y como una alternativa para el futuro laboral de la juventud canaria. Por eso, en 2022, impulsamos un programa de ayudas de formación en el ámbito naval. Quiero pensar que el futuro de nuestros jóvenes está en la economía azul. La cultura es un bien de toda la humanidad y en la Fundación nos esforzamos por hacerla accesible y acercarla a nuestra comunidad. La cultura nos permite transmitir valores, identidades y pensamientos que nos ayudan a reflexionar y nos marcan el camino hacia una sociedad más enriquecida y fortalecida. Una vez más, Goya nos está diciendo que no hay héroes, no hay vencidos en una guerra. La guerra en sí es un desastre. Sabemos que cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre, los éxitos se convierten en una constante. Nosotros mantenemos la costumbre de apoyar, visibilizar y reconocer el trabajo constante de muchas personas de nuestra comunidad mediante programas de becas de postgrado, internacionalización, investigación médica y premios. Todo lo que sea la investigación finalmente va a revertir a la sociedad. Promovemos iniciativas de investigación médica que mejoran la calidad de vida de las personas y tienen un impacto directo en el bienestar presente y futuro de nuestras islas, como el Proyecto de Prevención de la Obesidad en la Infancia, POI. Si realmente queremos intervenir de una forma eficaz, el mejor momento para hacerlo es en la infancia, adelantándonos a esa situación de sobrepeso y obesidad, con una buena educación de hábitos de vida saludables en nuestros menores. Dicen que reinventarse es como nacer de nuevo, pero con más experiencia. En la Fundación nos comprometemos a seguir reinventándonos cada día y las veces que haga falta. A acompañarte cuando nos necesites y a poner nuestro corazón, esfuerzo y experiencia en cada uno de los instantes que vivamos juntos. Fundación Mafre Canarias. Reinventando el futuro contigo. CEprogramme. cesar de la maude. ROBO. valente. machucство. ES. ES. ES.